... Agárrense al sillón, llega la protagonista de la serie Líder en Colombia. Ella es bogotana, de pequeña soñaba con ser una gran actriz. Es una mujer alegre y trabajadora. Es obstinada, impaciente y algo terca. Es una mujer apasionada por la actuación, le encanta escuchar música y bailar. Disfruta montando a bicicleta y también patinando y nadando. Ler y viajar son sus planes favoritos. Atención, Mónica, el plátano asado con queso y bocadillo la hacen suspirar. Por estos días la vemos interpretando a Lady Tavares en Lady, la vendedora de rosas. ¡Bravísimo para Natalia Reyes! ¡Bravísimo, llegó la princesa a mis brazos, Natalia Reyes! ¡Qué buen personaje! ¡Qué buen trabajo, Natalia! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué linda! Bueno, cuéntanos un poquito porque estamos todos fascinados. Líder en la televisión colombiana, Lady Tavares, la historia. Empezamos por el casting porque creo que tuviste que pasar muchos filtros, cinco concretamente. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso largo, fue un casting bien demorado, muy complejo. Estaban buscando obviamente pues como muchos ingredientes para la protagonista y pues mucha gente haciendo casting y bueno pues se logró. Pero ¿cómo era? O sea, ¿un filtro era diferente al otro? ¿Se iba complicando cada vez más? Creo que iban varias etapas de casting, al principio digamos que mandaron tres escenas, tres situaciones distintas, ya en el segundo casting la relación con otro personaje, entonces uno era con mi hermano, otro con el que hacía, la que hiciera de mi mamá, otro con el que iba a interpretar a Víctor Gaviria, o sea, varios castings y además diferentes etapas porque digamos que la edad que interpretó de Lady es muy amplia, ¿no? Desde muy chiquita hasta que, hasta la actualidad digamos, entonces también querían ver a la actriz digamos que pudiera desplegar ese abanico de edad tan grande y bueno. Lo lograste Nati, por eso te mereces un regalo y te queremos ver muy feliz en este momento con tu plátano, con Bocadini, ¿qué es? No, lo sabemos. Yo esto no lo he probado, Mónica, Natalia. No, tú no lo has probado. No sabes qué es esto. Es que lleva mucho, es una bomba de relojería, ¿no? Es que lleva un teledorcito de lo que está bien. Bueno, si ya probaste la bandeja Paisa. Sí, me encanta. Bueno. Ay, qué delicioso. Ahí está. ¿Lo vieron, muchachos? Natalito con Bocadini. O sea, yo puedo, lo siento, la más criolla, yo puedo desayunar, almorzar, comer, todo esto. De verdad. ¿Y con esto tengo? ¿En tu casa comían mucho cuando yo era chiquita? Sí, el otro día unas amigas del colegio me acordaron que mi mamá me mandaba de lonchera, no, a la gente le mandaban una fruta, me mandaban un plátano entero con queso y bocadillo, o sea, soy adicta. Toda la vida. ¿Tienes hincar el diente así de una o lo dejamos para luego? Así de una. De una. Ay, está. ¿Dos? Miguel, te trajeron también para ti. Sí, él tiene que probar. Gracias. Bueno, pues de una. Natalia, bueno, mientras más partiendo ahí. ¿Quién no ha preparado? Yo voy chimposeando más de lo que fue, ya, ahorita, ahorita te traigo lo tuyo. Ya, te llamaron y te dijeron, Natalia, el personaje es tuyo. O sea, eso ya es una emoción muy grande y comienza ya otro tipo de preparación porque ya asumes esa gran responsabilidad. Hablas con Lady, te ves la película, ¿cómo fue también todo ese proceso? Ese momento me acabas de acordar del momento en el que María Clara, que es mi manager, me llamó a decirme, casualmente yo en ese momento hice dos castings para dos personajes y los dos se llamaban Lady. Ajá, entonces me llama María Clara y me dice, hermana, usted es Lady y yo pensé que era esta Lady y yo, Dios mío, ¿qué es eso? Y la protagonista, no, 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 la otra Lady, la otra que era un personaje más chiquito de la otra y yo, ah, ah, bueno, bien, 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 bien. Y yo, y la otra Lady, no, todavía no sabemos y ese casting está muy largo y ya, veremos. Y yo, bueno, y a la otra semana me dice, no, hermana, usted sí es Lady y yo, no, yo era Lady por cualquier lado. O sea, yo tenía que ser Lady. Es emoción, la protagonista. Entonces, realmente tuve como mucha fortuna en tener como todos esos recursos, la película que me la vi, me la repetí, el documental de Lady, las entrevistas que hay de Lady y obviamente poder conocerla y poder pasar tiempo con ella, pues fue fundamental. Yo quiero saber cómo es Lady Tavares en las distancias cortas, ¿pudiste entrevistarte con ella? Sí, muchas veces, muchas veces, incluso hasta el día del estreno estuvimos con ella en su casa en Bello y nada, Lady es una mujer con una chispa y ella no tiene filtro, Lady es una persona súper auténtica, ella va diciendo lo que siente, amorosa, entonces sí, fue muy especial también haberla conocido. ¿Se dio algún consejo, algún tip a nivel interpretativo? Porque ella también fue protagonista de la película. Sí, no, digamos que ella fue muy respetuosa como con lo que yo quisiera hacer, pero yo sí era muy atrevida preguntándole una cantidad de cosas a las que ella me respondía y me decía, a ver, mañas, no, pues, ay, pues, míreme que yo no me puedo quedar quieta, hágale, 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 no, entonces, sí, pues. Sí, además que adoptar para ti el acento, hacer lo propio, verte tan real con este personaje y además el léxico, que es otra cosa totalmente diferente, Natalia, nos encontramos en Diccionario Parlache, para que tú no la vayas contando, pero con entonado acento, paisa, como una, ¿viste? Cuéntanos, a la lata. A la lata, hágale a la lata, con toda. Que significa cantidad o rapidez, ¿no? A toda prisa eso. Lo que ya digo, eso es. Ahí bien pueda. Por ejemplo, dice, por ejemplo, al piso, ¿esto qué es también? Al piso, ¿qué te dice ahí? Rápidamente también. Al piso, al soco, sí, al piso, al soco, hágale. A lo bien. A lo bien, a lo bien. O a mí me encantó una expresión de Manrique, que es de buena. Cuando uno dice aquí, ¿en serio? Dicen, de buena. De buena. De buena. Entonces, cuando me decían de buena, yo, ¿de buena qué? ¿Qué tiene que ver de buena? De buena, no, yo de buena me voy a poner a trabajar, de buena lo voy a hacer, de buena que estoy seria. Qué lindo el acento paisa, me gusta. Tengo más por aquí. Por ejemplo, arrugarse. Arrugarse, que se le hizo así. Eso. Sí, casi que se azaró. Se azaró. Más o menos, ¿cierto? También se azaró. Claro, se enpeliculó, se envidió. Se enpeliculó, eso es como la canción, ¿no? Se enpeliculaste. Ahí está. Ay, María, estás muy colombiano. No, ya está muy colombiano. Al cien. Al cien, con toda también. Aguacate. Aguacate. Ay, aguacate es el policía, ¿cierto? Sí, aguacate, sí. Allí en los aguacates, ¡ojo! Tengo amure, amure, amure. Amure, no sé, ansiedad. Vea, pues. ¿No la sabía? No, amure. Arañado. Arañado. Ah, está muy arañado, está muy... Está muy llevado. Como muy aleteado, sí. Aleteado, ya ha pasado. Está muy llevado. Generalmente lo dicen cuando las personas han consumido sustancias... Alucinógenas. Psicoactivas, sí. Está arañado. Bueno, ¿y la arepa aquí qué pone? Arepa. No sé, léelo tú. Bueno, la arepita, ¿no? Bien, está bien, está bien, también se dice por ahí. Bueno, en diccionario parlache, ha sido difícil realmente todo ese cambio, aunque te veo realmente, pues, fluida con el tema del parlache. Sí, no, yo creo que el estar ahí, estar en Manrique con toda esta gente y con este contexto y este léxico, pues tú lo vas absorbiendo como por estar ya en el lugar, la verdad. Pero, ¿quién te iba diciendo como bien, Natalia? Si por ahí es quien... No, tenía todo un parche a un convito de Manrique que estos muchachos fueron, digamos, ellos fueron todos asistentes de producción, en la producción, y entonces, pues, yo estaba todo el día con ellos ahí, oyéndolos, grabándolos, y yo estaba, entonces, yo les decía, yo les decía todo el tiempo, usted, métase, o sea, cada vez que me va a decir algo que no va, pues, tal, digamos, ellos baila, es una expresión que no dicen. Y ellos me decían, no, entonces me metían y me decían, y yo estaba ahí como con ellos de asesores de lenguaje. Qué maravilla, y lo lograste, perfecto. Supongamos, en este momento está seguramente Lady Tavares viendo, bravísimo. Envíale un saludito, salúdala en este momento, Natalia. Ay, Lady, Lady, Lady.